Oh que, oh que hijo de puta, hijo de puta, en serio ya se puso loco Hola a todas y a todos amigas y amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a la parte numero 7 En la parte anterior, la cual fue la parte numero 8, no la parte numero 6, ahí nos tocaron mas niveles estupidos, desde el 21 al 24 El 21 estaba bien creo, no recuerdo que se trataba el 21, solo se que el 22 creo que ese era el nivel en donde me ponían limitantes estupidos Es decir, plantas y un limite de plantas y eso de no poder plantar en dos filas, por culpa de Dave Y luego tenemos el nivel 23, el cual estuvo bueno que era de voltear simbolos, el único bueno en la edición pasada Y el nivel 24, un ultimo batallon, entonces bueno vamos a ir con el nivel 25 para acabar el antiguo egipto una vez Si, porque tu vecino Dave, siempre tiene tanta hambre, quien creyente secreto tiene el taco que impulsa su deseo ¿Quién será que necesita tu cerebro tanto como nosotros? Que imposible, jamas me he comido un taco de cerebros Pero no recuerdo que llevaba adentro Ay Dave, que te pasa Ay, ese es el doctor zombie Hay que derrotarlo No, 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 ¿cómo creen que hay que derrotarlo? No, eso es un invento mío Y bueno, si Los zombies Los va a generar En un punto arbitrario Y bueno, pues lo que hay que hacer es plantar Hacer pasiones clandestinas de plantas Nos van a lanzar submisiles y A ver, ¿por qué salen lápidas así nomás? Hay que guardar los nutrientes que nos brinden Ah, lo que hace es plantar lápidas Oh, ya entendí Y bueno, si hay que lastimarlo por el momento El único que se me ocurre es ir y bueno Va a haber más batallas en este juego que en el juego anterior Claro, sin contar que nada más hubo una batalla como tal en el juego anterior Pero bueno, pico Ah, hay que guardar muy bien los nutrientes Ya cuando llenen la barra de nutrientes Es cuando ya lo haré todo bien Oh, ya si te quita la planta Wow Wow, te quita las plantas Maldito, maldito desquiciado Estaré el zombie, perfecto Nació muerto Sinceramente está mucho más fácil que otros niveles No, hay zombies lobo Ya tenemos más nutrientes Y bueno, vamos a Vamos a congelar todo Para darle un golpe al doctor zombi Ya le quitamos la primera parte del HP Y empezó a haber un terremoto 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 Marepoto Marepoto El terremoto Del mar No, el gargantuar El gargantuar Demonios, vale Coño Vamos a quitarle la segunda parte del HP Congelemos todo Para Para ordenar un poco el lugar Y Mata el gargantuar No, ya empezó a quitar A matarme las plantas de nuevo Bombi que tiene miedo Y que por eso me está lanzando a sus zombies Ya, ya casi le quitamos la segunda barra de HP Digo, la segunda parte de su HP Gargantuar muere Muere tú Ok, más nutrientes No, ok Se la cagué con eso Ok, entonces pues ya Vamos a ver cómo me sale esto Matar al gargantuar Porque si ahora hay dos gargantuares Pero ya, ya casi le quitamos La segunda parte de su HP Hay que congelar a todo Ya, le quitamos la segunda parte de su HP Queda la tercera ¡Bien! Ya, pronto se va a morir Pronto lo veremos muerto Al gargantuar Ya, matamos un gargantuar Ok, ok, hijo de puta Hijo de puta En serio, ya se puso loco Ya se puso loco Y ya el bochón Y ya el bochón lo va a matar Y lo mató Ya murió Murió ya el doctor zombie Ya, adiós doctor Adiós Y obtenemos una estatuilla de... No sé qué sea Y ya... Y ya... El doctor zombie El doctor zombie fue vencido otra vez Por tercera vez en mi canal Estás viendo... Estás viendo Plantas contra zombies 2 It's about time Pablo Cuchis 2015 Mares piratas Lo veremos hasta la próxima edición Amigas y amigos Ya que en esta ocasión Vamos a... Hacer otras cosas como... Rompejarrones Y si da tiempo La pirámide de la perdición Así que vamos a ver ¿Qué nos ganamos? 1250 monedas La... Lanzamaíz Bipedidroa Ok Pues vamos a jugar Lanzada de Godfly Rompejarrones Vamos... Tienes que acaba un mundo Vamos a jugar Rompejarrones Tres niveles de rompejarrones Tenemos Introducción Desafío Egipcio Desafío Pirata Desafío del Oeste Vamos a empezar Con la introducción Lo veremos en esta edición Y lo elegimos Lo haremos con los piratas Un patio con jarrones Es como una caja de bombones Algunos son alucinantes Y otros tienen un sabor feísimo Pero todos los jarrones Son malos para los dientes Ay de... Ten cuidado Con no romper jarrones Demasiado rápido Puede que termines Con... Con más feos De los que puedes manejar Bueno si Esto es rompejarrones ¿Lo recuerdan? Vamos a ver que... Como es Rocoño Vale Bueno ya Esto es rompejarrones Como el de Planos para Zombies Uno Nada más que Es de día Y la música Es la normal de patio Coño Porque me hubiera gustado Que hubieran puesto La música original De rompejarrones Era bastante buena Y la de Joe Zombie También Hay que poner esto Aquí Aquí llegó esto Otra no es Bong Choi Y aquí el Bong Choi Está diciendo Ándale Mándenmelos ya Ya el Bong Ya Bong Choi No te preocupes Pronto vendrá Muy bien Excelente No sé Plantas contra Plantas contra Zombies 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 Plantas contra Plantas contra Zombies 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 Plantas contra Plantas contra Zombies 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 Plantas contra Plantas contra Zombies 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 Ha vuelto La cancioncita Ha vuelto La cancioncita Tiro Y ya Y ya Eso fue el primer nivel De rompejarrones Introducción Y sale una bolsa De monedas Oh ese sonido Miércoles Sonic 3 & Knuckles Estreno Pablo Cuchis 2015 Pulsa de monedas Es mejor que una bolsa De zombitos Porque tiene monedas Dentro Ay que bonitos Son los del juego Oh pero me cago En la publicidad En serio ya Lo llenaron de publicidad El juego Ya no se disfruta igual Pero bueno Vamos a ver El segundo nivel Del tutorial O de la introducción Vamos a ver Que tenemos por aquí Potato mine Esto Ok Y luego había Variantes Yo recuerdo que antes Había variantes De plantas Pero parece que aquí Te dan Todas las plantas Que están realmente En el juego Coño Coño Vale Esto Ya se puso Difícil Tú 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 Coño No creo que La caigó un poco No Ah vamos a abrir Jarrones Oh puedo usar esto Ok Eso De vez en cuando Para que vean Que de vez en cuando Si funciona matar a lo loco Digo Digo Abrir carrones a lo loco Como si fueran Como si fueran Regalos de De ellos Ábrelo todo Bien fácil Y ya se subieron Que con country Parte Muy bien Que venga el siguiente Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Esa Laura Es una estúpida Ok Aquí Que hay Zombie S Muy bien Ok Bueno pues Ya sale otro saco De monedas Y se la he un poquito Jueves The End of Zelda De WinWaker HD Para Wii U Pablo Cuchís 2015 Y bueno Rompejarones Ay no Hay un nuevo Jarón ahí Es el Jarón De Zombie No No Me jodas Ay no Marico Marico No ya Volvamos a empezar Esto se puso feo Si ahora empezamos abriendo Por el centro No fue muy buena idea Que digamos Pero bueno Ay a ver Como la haremos ahora Durro No me gusto Esta canción Me gusta más La versión original Y me gusta más La música original De Rompejarones Para el primer juego Coño Tú Vamos a ver Qué Haré yo En este Momento Un nutriente Qué bonito Qué apasionante Ya Ya tengo que parar Con el Qué apasionante Jarrón jefe Ah cierto Que estos también Tienen su nombre Ya muy bien Y aquí Vamos a colocar Esto Hay que esperar Ya Que venga El gargantuar Ah espera Pero no Pensé En el zombidito Vene No pensé En el zombidito Ahora que lo pienso Bueno No sé Qué hace Con el zombidito En este caso Ya que Cuando le quito La mitad Del HP Llega Danza A zombidito Pero como Oh no Qué feo Pues ya Ahora danza Zombidito Ah no No lo lanzó Qué bueno Ok Por el momento Aquí tengo esto Excelente Ya Que venga Que pase El siguiente desgraciado Qué pase El desgraciado No Ay Se me salió El gallote El galloso ¿Por qué cuerpo? ¿Por qué me sacas Gallos Acá rato Me haces Me haces Que quede en ridículo Bueno Hay que esperar A que cargue esto Bueno Ya se murió Ay Sí Y hemos desbloqueado Un potenciador Ah sí Le quito el audio Un potenciador Potenciador Revelar jarrón Revela los coedios Un jarrón De rompejarrones Mira Viernes Super Mario 64 Últimos episodios Pablo Cuchís 2015 Pero por el momento Vamos a Les voy a mostrar Cómo es la pirámide De la perdición Para terminar Esta edición Pirámide de la perdición Vamos a verlo Un poco Hola vecino Bienvenido a la pirámide De la perdición Es una pirámide Es de la perdición Dave Me encantas Y te adiós Y te adiós Las primeras Se inician Ahora puedes elegir Una más Vamos a A ver Revelar por Dos mil Están locos Ah Que estará bueno Utilicemos Esta carta Y si así va a ser Todos los niveles Buena elección A ver hasta donde llegas Muy bien Que son Prácticamente niveles Niveles que son Niveles que duran Infinitamente Porque vas a escoger Las plazas Si nada más Me dejan Cuatro espacios Muy bien Pues hay que Empezar plantando Girasoles Pirámide de la perdición Nivel 1 Hay un nivel De este tipo En cada mundo En los cuales Son niveles infinitos Prácticamente Dave A poco Las cuales Tú decides Cuáles son Y si Eso está bueno Si quieres ganar monedas Y otras cosas Como plantas Joyas Y esas cosas Así que Si estás aburrido O no puedes pasar un nivel Y no quieres dejar de jugar Pues te recomiendo Jugar Los niveles de infinito Como se llaman también Son buenas Son buenas opciones No pierdes nada Y te guardan los nutrientes Para el siguiente nivel Así que Hay que considerarlo Hay que considerar Guardar los nutrientes Para el siguiente nivel De vez en cuando Subirle de esto No se De vez en cuando Si se va De la pirámide De la perdición Y aquí ya decidí Que cada edición Tendrá cuatro niveles Si en esta edición Los cuatro niveles Salen demasiado cortos Haré Pirámide de la perdición Y cuando desbloquee Los siguientes Los mares piratas Haré lo que haya desbloqueado Así que Pues está bien Está bien ¿no? Bueno aquí Matamos a los zombies Y nos dan monedas Por ello Y creo que también Te guardan en el jardín ¿O me equivoco? Plantitas Contra Zombie Costos Dos Coño ¿vale? Coñito De coño ¿vale? No Pues que Que bien Lo voy a matar ¿no? Ya Lo desnude Bueno Vamos a esperar Que muera Ya Y no sea un nutriente Y bueno Termino el nivel Y sale Un saco de monedas Muy bien Muy bien Nutrientes dos Guardar y salir O podemos ir al siguiente nivel En las zonas infinitas Las colatorias Se acumulan Para el siguiente nivel Muy bien Ya Ya sé Ya sé Pero bueno Me guardan Para escoger otra planta Yo aquí lo dejo Pero bueno Vamos a guardar y salir Para dejarlo En el nivel Dos Así que bueno Amigos Esto ha sido Todo por la parte Número siete De Ibanez y Donkey O no De verdad Pero son Vistos It's about time Para iPhone Fue un poco Más random De lo normal Ya que Prefiero empezar Un nuevo mundo Con un episodio Desde cero Así que En la próxima edición Amigos Amigos Mares Piratas Voy a echarle Un vistazo Rápido al mapa Y ahí corto La edición Mares Piratas Un mundo De veinticinco Niveles También Así que En otras Siete partes Terminaremos El mundo Número Dos Que es Mares Piratas Así que Si no Me despido He sido Pablo Cuchis Si no Me despido Ahí Lo dije Dos veces Si te gustó Si te gustó Like Favorito Comete Si te gustó Me despido Ya Tres veces Lo dije Adiós Bye Chao Si el video Te gustó No olvides Suscribirte Comentar Y también Recuerda Dejar tu pulgar Erecto Así sabré Si te gustó El video Comparte el video En todas tus redes Sociales Dale un me gusta A ese bonito Botón en Facebook Facebook.com De Pablo Cuchis Ahí publico Todo Sígueme en Twitter Arroba Pablo Cuchis Ahí verás Todo lo nuevo Que haga Y entra A mi sitio Web Pablo Cuchis Ahí encuentras Todo lo que Hay en mi canal Y en todo He sido nuevamente Pablo Cuchis Y espero que te haya gustado El video Nos vemos ¡Gracias!